Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba por ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Y la suspensión de las elecciones en Arauca lo decidirán los comités de seguimiento electoral municipal y departamental. La coordinadora del Centro Democrático aseguró que muchos candidatos están amenazados por los grupos al margen de la ley. La coordinadora departamental del Partido Centro Democrático, Sirenia Saray, aseguró que por el momento es una propuesta, pero irá a estudio en el Comité de Seguimiento Electoral la suspensión de las elecciones en Arauca. Bueno, efectivamente uno conoce la situación que está viviendo el departamento de Arauca en temas de seguridad, de garantías para este debate electoral. Es una propuesta que él ha hecho y que definitivamente eso va a estudio en ese Comité de Seguimiento Electoral Municipal. Y que luego pues tendrá que abordarse a nivel del Comité Departamental. Pero pues, ¿qué es lo que nosotros buscamos siempre? Que el Estado brinde todas las garantías para que este proceso electoral se lleve de la mejor manera. Se puedan hacer elecciones en todos los puntos del Departamento de Arauca. Y por supuesto todos los partidos podamos actuar, hacer nuestro proselitismo y por supuesto llegar a un día del debate de la mejor manera en que esto sea una fiesta democrática y no por el contrario un evento en donde todos los partidos, todos los candidatos no puedan tener la opción y la oportunidad de participar libremente. Según la líder política Sirenia Saray, el candidato de Alcaldía Araujita del Centro Democrático se basa es que no hay garantías en ese municipio. Sí, claro, eso pasa. Nuestro partido y sus candidatos pues generalmente estamos amenazados por los grupos al margen de la ley. Siempre en algunos lugares se pretende prohibir que lleguemos hasta allí a hacer el proselitismo político pero definitivamente lo que estamos es por supuesto con prudencia y llamando a ese gran pacto de caballeros por una gran democracia, por un arauca grande que yo creo que tenemos que hacerlo. No sería nada bueno que el que no podamos participar o que algún lugar de la geografía araucana no pueda tener unas elecciones libres. Para la coordinadora del Centro Democrático Departamental, la decisión será tomada por el Comité de Seguimiento Electoral a nivel departamental. El Gobierno Nacional está muy atento siempre a todas estas situaciones pero por supuesto es a nivel local y a nivel regional en donde esto se evalúa, se estudia y se toman las decisiones o se habla con el Gobierno Nacional. Por el momento solo se tendrá que esperar la decisión que tome el Comité de Seguimiento Electoral del Municipio de Araucita y luego pasará al Departamental.